algunos rumores aseguran que habrá un refrito de una telenovela emblemática de televisa la telenovela fue cuna de lobos la novela de 1986 que paralizó este país y que durante décadas han intentado seguramente querer hacer un refrito como en algún momento lo hizo salvador mejía que hasta tenía un piloto y que finalmente no salió al aire hoy los rumores son fuertes otra vez sobre un posible refrito ahora las circunstancias son muy distintas la verdad es que tendría que ser una muy buena adaptación porque aunque nosotros recordamos muy bien cuna de lobos y le tenemos un gran cariño el ritmo era otro en ese momento de la televisión y del cómo se escribían las historias ahora también lo maravilloso de cuna de lobos fueron sus actuaciones esos actores que dejaron huella con cada uno de sus personajes y hoy por hoy televisa tiene una crisis en cuestión de actores creo que tendrían que traer actores de otro tipo de televisora o de otro tipo de formato de cine de serie actores que no vayan a caer en el cliché del villano cacle cacle en cada uno de los personajes que interpretan villanos dentro de la traba definitivamente televisa no la tiene fácil veremos si en realidad logran hacer en esta ocasión el refrito de su telenovela más emblemática tú qué opinas deja tu comentario suscríbete a este canal y nos vemos mañana suscríbete a este canal Gracias.